Los rituales más peculiares de los famosos para recibir el año nuevo. El fin de año se acerca y con él llegan las festividades y tradiciones, entre ellas los peculiares rituales que algunos de los famosos practican para atraer la buena suerte, el éxito y la abundancia en el próximo año. Y es que no solo nosotros como simples mortales nos preocupamos por decretar un futuro venidero, pues también los famosos piensan en concretar proyectos y sobre todo estar llenos de buenas cosas. Por eso, el día de hoy te compartimos algunos de los curiosos rituales de año nuevo que realizan conocidas personalidades. Angelique Boyer y su paseo con maleta. La talentosa actriz Angelique Boyer ha confesado que durante la noche vieja acostumbra salir a caminar por su colonia llevando consigo una maleta. El propósito, asegurarse de tener muchos viajes durante el año nuevo. Además, como muchos, elige usar ropa interior en tonos rojos o amarillos para atraer la buena fortuna. Carlos Rivera y sus prendas de la buena suerte. El conocido cantante Carlos Rivera tiene un ritual muy peculiar para recibir el año nuevo. Utiliza ropa interior blanca, pero con un toque especial. Los coloca al revés. Según Rivera, esta práctica le ha traído éxito en diversas etapas de su vida, incluso durante su participación en la academia, donde resultó ganador. Erika Buenfil y el cambio de look. La reina de TikTok, Erika Buenfil, prefiere recibir el año nuevo con un cambio radical en su apariencia. Opta por cortarse el cabello como una manera simbólica de cerrar ciclos y empezar el año nuevo con energía renovada. Un gesto que refleja su deseo de cambios positivos y frescura. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web, lamejor.com.mx. Allí tenemos más chismecitos para ustedes. Galilea Montijo y sus lentejas mágicas. La carismática conductora Galilea Montijo tiene un ritual que involucra lentejas, un ingrediente asociado comúnmente con la prosperidad. A las 12 de la noche, arroja lentejas sin cocinar hacia arriba, deseando abundancia, dinero y fortuna. Luego, invita a sus seres queridos a recogerlas, y al día siguiente las guardan en un costalito rojo para llevarlas consigo durante todo el año. Lucero y la playa en familia. La reconocida cantante mexicana, Lucero, prefiere recibir el año nuevo en la playa, rodeada de su familia. Después de las campanadas de medianoche, llevan a cabo una oración para agradecer las experiencias del año que termina y dar la bienvenida a las oportunidades del año nuevo. Un momento de reflexión y gratitud en la playa. Talía y su banquete de año nuevo. Para Talía, la comida es parte fundamental de su celebración de año nuevo. Más que un ritual específico, la talentosa cantante procura disfrutar de una mesa abundante durante la festividad. Cree que al comer de todo en esta ocasión, asegura la abundancia y provisión de alimentos durante el próximo año. Estos curiosos rituales revelan la diversidad de creencias y tradiciones que cada celebridad elige para recibir el año nuevo. Ya sea con brandas al revés, lentejas mágicas o cambios de look, cada uno busca atraer la prosperidad y las buenas vibras para encontrar el año nuevo con optimismo y energía positiva. ¿Tú qué opinas? ¿Compartes algún ritual con estos famosos? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos. Aquí no más, en la mejor 97.7.